Música 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 Pasan los años y tu recuerdo vive en mi como las líneas de mi mano Aunque te hablo y no respondes, tu voz en mi es una brújula hacia el norte Y si algún día te tengo que describir, iluminaste de color todo lo gris Tu amor era amarillo como el sol de choroní, en tus ojos mar abierto, un abrazo, un campamento Y los sueños contigo son azul sincero, con los pies lejos del suelo, así me siento si recuerdo Un corazón tan grande como los molinos, con voluntad de acero, usando sombrero y enseñándome que si Hoy en otro lugar tengo conmigo tu mitad, en ella aún puedo encontrarte, pero me falta la otra parte Y si algún día te tengo que describir, tu eres el rojo de ese fuego que hay en mi Tu amor era amarillo como el sol de choroní, en tus ojos mar abierto, un abrazo, un campamento Y los sueños contigo son azul sincero, con los pies lejos del suelo, así me siento si recuerdo Tu amor era amarillo como el sol de choroní, en tus ojos mar abierto, un abrazo, un campamento Y los sueños contigo son azul sincero, con los pies lejos del suelo, así me siento si recuerdo Pasan los años, si tu recuerdo vive en mí, como las líneas de mi mano Pasan los años, si tu recuerdo vive en mí, como las líneas de mi mano, 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 como